Y siempre en este tema hacemos un contacto con el periodista Luis Turón, quien se encuentra con el director de aduana Fausto Calix. Así es, muchas gracias compañeros en el estudio. Me acompaña el abogado Fausto Calix, director de aduanas, en torno a estos mil kilos de cocaína que fueron encontrados en un contenedor que llevaba café y que iba para Europa. Abogado, sin duda ustedes han emitido un comunicado donde hace constar que el contenedor salió limpio de Honduras. Bueno, efectivamente la empresa nacional portuaria ha emitido un comunicado donde manifiesta la trazabilidad del contenedor. Las imágenes de inspección no intrusiva de rayos gamma dan garantía de que el contenedor salió limpio de nuestro país y ha habido comunicación con la unidad de control de contenedores de Panamá, unidad de control de contenedores de Honduras, que tengo que decir que es un programa de las Naciones Unidas, de la Oficina contra la Droga y el Delito, donde ha manifestado que fue una contaminación local en Panamá, una contaminación local en Panamá, que los grupos delictivos han contaminado en alta mar estos contenedores que salen de nuestro país. Y ojo, no solo se contaminó el contenedor que salió de Honduras, sino que hay contenedores contaminados de Guatemala también, que esto es bien natural en la zona de Panamá, precisamente porque el crimen allá organizado es bastante fuerte. Tenemos la garantía, además, porque la comunicación que hemos tenido con aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, que tenemos dos oficiales de Estados Unidos directamente en Puerto Cortés para certificación de ese puerto. Así que hoy por hoy podemos garantizar que los contenedores salieron limpios de nuestro país. Entonces, ahogado, esto reiterado ahí, ¿qué medidas se pueden tomar para seguir evitando esto, que se manche el nombre de Honduras en estos contenedores? Bueno, nosotros tenemos contemplado ya para este año lanzar la licitación para adquirir rayos X para seis aduanas del país, incluido o iniciando, mejor dicho, por la aduana de Puerto Cortés, y ojalá pues lo podamos cumplir. Eso nos va a dar mayor garantía de que el sistema de inspección sea más garantizado de todos los contenedores que sale carga limpia de nuestro país. Ahora, ¿aquí en Panamá se está dando entonces este problema, ahogado? En Panamá es constante que se dé contaminación de diversos contenedores que salen del territorio hondureño y de otros países de la región, y nosotros tenemos a bien siempre aclarar, porque tenemos pues con imágenes de inteligencia, de seguridad, de la unidad de control de contenedores, la certificación de que esa carga ha salido limpia de Honduras. Ahora, ¿y qué medidas, qué otras medidas se pueden tomar, ahogado, para evitar esto, que se sigan contaminando, o que en Panamá no puede haber algún mecanismo? Bueno, mire, es bien difícil luchar contra el crimen organizado, no es nada fácil luchar contra redes del narcotráfico, porque son redes transnacionales, no solo son redes muchas veces locales con las que hay que estar contrarrestando la día a día, sino que son redes internacionales que obviamente tienen que hacer, más allá de esfuerzos aduaneros, esfuerzos de Estado, esfuerzos propiamente de los países para lograr desarticular las mismas. Pero sí se garantiza entonces que de aquí salió limpio. Mire, por la información que tenemos, por las imágenes de Rayo Gama de Puerto Cortés, manifestamos que los contenedores han salido completamente limpios de Honduras. Gracias, abogado Fausto Cali, director de aduana, ya he escuchado ustedes, en torno a esta incautación de mil kilos de cocaína que iban en un contenedor hondureño que llevaba café y que iba para Europa, pues este fue contaminado en tierras panameñas, así como lo ha hecho constar el abogado Fausto Cali, ya que ellos tienen toda la documentación.